¡Suscríbete! 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 que casi no existe en el mundo te parece un desengaño y a ti siquiera puedes estar triste para que si el amor ya te nombra es que te amo y me amas para siempre olvidemos del pasado y lo que te diga la gente la verdad es que te amo y me amas para siempre ayer yo visité la cárcel de Sincín y en una de sus celdas solitaria y se abalanzó y con voz temblorosa y recordada escuche triste hermano esta horrible confesión aquí yo condenado a muerte estoy yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta y a los dos los maté por culpa de ese infame moriré por culpa de ese infame moriré si señor que años tu son por su vida y estés en serio y a los dos maté por culpa de ese infame moriré y a los dos maté por culpa de ese infame moriré y a los dos maté por culpa de ese infame moriré y a los dos maté por culpa de ese infame moriré y a los dos maté por culpa de ese infame moriré y a los dos maté por culpable y a los dos maté por culpable y a los dos maté por culpa de ese infame moriré una pregunta requiere var culpable un trato a waist ¡Gracias! ¡Gracias!